Bienvenidos a capítulo 10 de la camperización de nuestro camión, en el que os mostramos el proceso real de camperizar de una forma buena, bonita y barata. Esta semana vamos a mostraros cómo terminamos el revestimiento de las paredes y del techo y aquí es ya en donde empieza a tener un poco de personalidad el camión, ya que voy a experimentar con técnicas de diseño en el techo tanto como en la pared, que voy a hacer como unos azulejos falsos en el baño, parecidos a los que hicimos en la furneta camper anterior, en la que se me fue la olla y me pasé tres semanas haciendo azulejos de madera. Algo parecido pero de una forma un poco más eficiente. Así que si lo que estáis buscando son ideas de camperización o bueno, cotillear un poco, suscribiros y acompañarme. Lo primero que voy a hacer es pintar la parte posterior de los tableros de madera que vamos a usar como panelado, ya que si vais a usar madera cruda o madera sin tratar, tanto para el rastrelado como el panelado de tu vehículo, es muy importante tratarlo. Por tema de humedades, mo, bichos, bla, bla, bla. Y como eso tarda cuatro horas en secar, pues tiene sentido hacerlo primero, ¿no? Y a la par, Smile se pondrá a arreglar la gotera que tenemos en el techo porque en el episodio anterior, si lo habéis visto, sabéis que lo terminamos a medias ya que nos dimos cuenta que había otra gotera en el techo y emocionalmente y físicamente me daba mucha pereza ponerme a hacerlo. Obviamente los problemas del ara del pasado son los problemas del ara del presente. Nos tocará arreglar eso y cuando lo hayamos terminado nos pondremos con los azulejos que os comento. Que estoy llena de ideas y creo que va a quedar muy chulo. El tema de las fugas y el agua dentro de las furgonetas o camiones es la parte más frustrante de toda la camperización. Y no entendíamos por dónde entraba el agua. Así que en estos casos no queda otra que quitar todo el Sikaflex y empezar de nuevo. Obviamente la que está narrando esto es Lara del futuro. Lara del futuro sabe por dónde estaba entrando el agua. Pero bueno, Smile y Lara inocentes del presente no se dan cuenta de esto hasta dentro de cuatro días. Así que bueno, sigamos haciendo todo esto en orden cronológico. Que así creamos un poco de anticipación, ¿no? Un poco de clickbait. Os lo explicaré al mitad de vídeo. Bueno, mientras Smile sigue en el techo trabajando os voy a mostrar un poco mis ideas aquí creativas. Bueno, cuando digo ideas creativas es básicamente cómo Lara se complica la vida. Obviamente para el panelado de la zona del baño, de la zona de tú, si vas a poner ducha, una zona en la que tiene que ser impermeable, el tratamiento que le vas a dar a esas paredes y el grosor de esos tableros van a ser muy distintos al resto del panelado. Esto hablaremos de ello detalladamente en los próximos vídeos cuando los pongamos en detalle con el baño. Pero de momento, como estamos trabajando en revestir todo el camión, uno de esos tableros es el baño. ¿Que podríamos haberlo panelado todo con 0,5 como el resto y luego empezar con el baño encima? Sí, pero eso es un malgaste de material, un malgaste de dinero y si te organizas bien, pues obviamente pones el tablero que toca para el baño. Vamos a usar un tablero de 1,2 que ya tenemos recortado para la primera pared del baño. Como he mencionado antes en el vídeo, cuando hicimos la camperización de la furgoneta camper, yo quería crear algo distinto. Como he mencionado previamente, con el tema de los azulejos del baño de nuestra furgoneta anterior, las opciones que había no me convencían, ya que azulejos normales pesan un montón y son caretes. Los azulejos típicos de vinilo me parecen de mala calidad y luego encima no tenían diseños guachis y eso es lo que me llevó a hacer azulejos caseros tanto para el baño como para la cocina. Aprendiendo de nuestros errores, los azulejos del baño a día de hoy, que los estemos alquilando casi dos años y la persona que nos ha comprado la furgoneta también la está alquilando, el baño de esa furgo ha sido usada 365 días al año durante los últimos dos años y pico y no hemos tenido ningún problema. Pero Smiley y yo tardamos fácilmente tres semanas en recortar todos los hexágonos de los azulejos, de pegarlos, barnizarlos, lijarlos, etc. Y por eso esta vez, usando esa experiencia como base, quiero hacer algo parecido pero con un toque más pragmático. Bueno, os voy a explicar mi invento, que no tengo ni idea si va a funcionar o no. Si queréis hacer algo parecido, ya sabéis que la otra forma que lo hicimos sí que funciona. Pero para ahorrarme un montón de tiempo, porque tardamos un siglo y obviamente Lara quiere para hacer un diseño más complicado esta vez, queremos hacer un diseño así más rollo, pues eso, más árabe, ¿no? En plan, los típicos azulejos estos, que es un patrón de dos tipos. Y por supuesto, cuanto más grande hagamos el tamaño del azulejo, menos azulejos tendremos que cortar. Así que me he pasado todo esta mañana haciendo recortes para intentar averiguar cómo voy a demonios plasmar estas formas en el tablero directamente, por ahorrar el tiempo. Y una de las cosas que se nos ha ocurrido es, usando la fresadora, recortar lo que es la parte negativa del azulejo. O sea, en vez de crear el azulejo y hacer 50.000 de estrellas y 50.000 cuadrados, que vamos a tardar la vida, de alguna forma mágica soy capaz de trazar el grosor de estas líneas de aquí. Si lo que recorto es el espacio negativo, la forma del azulejo es lo que quedará en relieve y las líneas negras es lo que estará metido. Y dará el efecto de que los azulejos en sí son en 3D sin serlo. Esto creo que es una buena idea, que podrías hacerlo también, pero no os compliquéis la vida. El que quiera hacer azulejos así, coge la fresadora, haces tus líneas rectas, te ahorras el dinero de unos azulejos, te ahorras el que haya goteras o fugas, ya que es toda una pieza, y creo que va a ser, y te vas a ahorrar un montón de tiempo que ponerte a alicatar una pared entera. Pero hacerlo con los azulejos estos de metro o algo así más simplón. Porque, chicos, esta idea de patrón, por favor, no lo hagáis. Esto solo podéis hacerlo si sois yo y tenéis deficiencia de atención, ni hiperactividad, y tenéis que complicaros la vida porque si no piensas que la vida no es divertida. O sea, es que soy súper sadoka. Pongámonos a averiguar si soy capaz de hacer esto. Deseo desearme suerte. Bueno, yo creo que soy un poco de un fail. Esto es muy difícil de hacer, ya que yo no soy una máquina de corte CNC, ni Ismael tampoco. Y si te mueves un pelín se nota bastante el error y no creo que quede como quiero que quede. Pero bueno, por eso es importante hacer ese tipo de pruebas para ver la maquinaria que tienes, para ver tus capacidades, antes de cortar un tablero entero. Pero yo creo que como tengo esto en mente, de hacer estos azulejos, aunque Ismael me quiera matar, creo que va a tocar cortarlos a mano. Lo estoy mirando y Ismael me mira con cara de asco. Bueno, al final hemos decidido intentarlo. Ismael dice que sí que se ve capaz de cortarlo con la fresadora. Yo es que no era capaz de hacerlo, porque tenías no solo que apretar muchísimo para abajo, sino que también al arrastrar no tengo la fuerza. O sea, las cosas así son como son. Vamos a intentarlo. En el peor de los casos, hemos perdido 40 euros, que es el precio de ese tablero. Buenos días a todos. Llevo yo casi unas tres semanas desde la última vez que estuve aquí en el camión. Con circunstancias de la vida, situaciones familiares, que me he tenido que ir para estar con mi familia unas semanitas. Y bueno, ya sabéis que los imprevistos familiares, funerales y este tipo de cosas, te quitan mucho tiempo físico, tanto como mental. Ismael, durante la semana y pico que no estuve aquí, ha estado trabajando un montón de cosas, intentando arreglar las goteras del techo. Por supuesto, todo contracorriente con la lluvia. Y yo ahora me voy a poner a intentar terminar las paredes. Pero antes quería enseñaros los avances que hizo Ismael el solito mientras yo estaba fuera. En el parte número 1 del panelado de las paredes, os mostramos cómo de repente nos dimos cuenta que había una gotera. No éramos capaces de entender cómo estaba pasando esto, ya que no había fuga en la parte superior. Así que para encontrar el problema, a Ismael no le quedó otra que desmontar por completo los embellecedores o marcos que estaban pegados a los cantos del techo. Y al hacer esto es cuando nos dimos cuenta del problemón que teníamos. El camión cuando lo compramos parecía que no tenía casi óxidos, ya que el dueño había pagado un pastón para tenerlo siempre dentro. Así que deducimos que ni de coña iba a haber un problema de óxido. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de vehículos, la forma en la que están construidos, es que son un esqueleto hecho de barrotes de metal y con tableros de fibra de vidrio pegado a ellos. Y luego, pues el canto este, para sujetarlo todo. ¿Qué pasa? Si entra un pelín de agua dentro, se queda ahí acumulado. Y nosotros, inocentemente, sin saber que estaría todo eso lleno de agua, cuando lo sellamos, pues sellamos también el agua dentro. Ismael se pasó literalmente la semana entera desmontando, lijando, quitando óxido, poniendo destructor, y luego sellándolo todo para asegurarnos que esto no vuelva a pasar. Fue un trabajazo impresionante, ya que encima estamos ahora a 35 grados, y honestamente se merece un aplauso por ese trabajazo. Todo eso también ha aplazado la camperización un montón, ya que ya sabéis que hemos tenido un temporal rarísimo, lluvia a 35 grados, más lluvia a 30 grados, más lluvia, y ha sido imposible poder trabajar en el techo, ya que necesita estar completamente seco. Si tuviésemos un espacio cerrado y cubierto para camperizar, esto sería mucho más fácil. Pero bueno, no teníamos el presupuesto. Y como ya nos hemos puesto al día del estado de la camperización, volvamos al panelado. Bueno, la cosa avanza. Hemos terminado la zona esta del Capitoné, nos faltan los lados, pero la movida es que si estás como nosotros, camperizando en verano, hace demasiado calor. O sea, ahora mismo, si veis, estoy brillando. ¡Uh! ¡Bicho! ¡Aaah! Perdona. Que el caso, que si estáis como nosotros, el camperizar en verano es matador. Lo cual significa es que vas a tardar mucho más tiempo y las horas no cuentan iguales. Entre el calor y el sofocón que tienes, ¡Uy, uy! A lo que llego, que entre el calor y el sofocón que tienes, no tienes la misma cantidad de energía, te cansas con más facilidad, te da todo un poco más de pereza. Así que bueno, volveremos mañana. Bueno, ayer en verdad yo creo que avanzamos lo suyo y hoy nos toca terminar el revestimiento de las paredes y a ver si nos ponemos por fin a avanzar un poco en el diseño de los azulejos de madera del baño. Como podéis ver, hace un solamen infernal, así que yo creo que solo trabajaremos dos a tres horitas porque es que no se puede. Tengo mi gorro, pero obviamente el peinado que he elegido como que no es el más inteligente para este gorro. Pero bueno, divina de la muerte. ¡Ale, amor! ¡A trabajar! Lo primero que vamos a hacer es mientras Mayl recorta el tablero de contrachapado de 5 milímetros para el revestimiento de las paredes, yo me voy a poner a medir el posicionamiento del agujero correspondiente del foco de luz y de la seta del baño. Y así poder trabajar de una forma más continua, en la que cada uno tenemos nuestra tarea y somos más eficientes. Voy a compartir con vosotros un consejito camper. Si os fijáis en el tablero que Mayl acaba de recortar, está usando estas mini coronitas para taladrar los agujeros por los que va a pasar el tubo corrugado o lo que es el cableado de las luces para los focos que vamos a tener encima de la cama. Existen kits por 8 euros en AliExpress de este pack de coronas y vas a ahorrar muchísimo tiempo en hacer los agujeros para pasar vuestro cableado tanto para el agujero que vas a tener que recortar para tus focos. Que puedes usar una coronita de estas y lo haces en un plis plas. Así que os recomiendo que compréis un kit de estos. Y de paso, os recuerdo que en nuestra nueva página web tenemos enlaces a todos los productos que hemos comprado a lo largo de los años para camperizar tanto para reformar. Los hemos puesto todos ahí porque Mazo Peña me pregunta y es una forma de tener fácil acceso en un sitio. Espero que todos sean de vuestra utilidad. Y bueno, mientras Mayl termina la pared, yo me puse a intentar avanzar con el diseño de los azulejos. Re que, repito, lo que estoy haciendo es una locura completamente innecesaria. El otro día estuve fácilmente unas tres horas dibujando líneas porque claro, esta forma geométrica es bastante compleja pero la mejor forma o más fácil de hacer que todo esté alineado una vez dibuja estas 20 líneas rectas pues acaba siendo la forma de una estrella de estas. Yo creo que va a quedar chulo, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Estoy completamente majara por complicarme la vida de esta forma o viva la creatividad y nunca se le debe frenar la imaginación a alguien? A o B, ponerlo en los comentarios. ¿Loca o creativa? Viendo la cantidad de cosas que he escrito en el tablero creo que me he motivado un poco con el optimismo que tenía de las cosas que íbamos a terminar. Yo empecé el día terminando de dibujar los azulejos del baño mientras que Smile se puso a tope a recortar los tableros faltantes para terminar de panelar las paredes. Nosotros en este camión tanto en la furgoneta anterior usamos una clavadora para fijar las paredes. Nosotros hemos optado y os recomendaríamos que invirtieses en una clavadora. Las de compresor funcionan mucho mejor y los compresores en sí parecen mucho más caros de lo que son pero creo que este compreso nos costó ciento y pico euros y la clavadora unos 40. Si tienes intención de camperizar pues más de una furgoneta yo recomiendo la inversión. Si no, podéis seguramente alquilarla o la compráis de segunda mano en Wallapop y luego la revendéis en Wallapop. Pero creo que mucha gente no se da cuenta de la cantidad de clavos o tornillos que vas a necesitar para el revestimiento de tus paredes. Nosotros llevamos ya más de 2.000 clavos y no hemos terminado el camión. Con eso os lo digo todo. Y el tener que taladrar, fresar y tornillar esa cantidad de tornillos a mí me da un jamacuco. Así que el consejito no os racaneéis o haceros amigos y alquilar o comprar algo en comuna y me lo agradecéis después. Y después de un descanso para comer y por favor mirad mis pestañas. O sea, mirad, a ver, a ver. Uy, esa es la primera vez que lo hago. Me he regalado un regalo de mí para mí, para mi cumple que siempre he querido ponerme pestañas de estas postizas pero a lo natural. Tío, flipo, tío, flipo. Hay que no parecen. Hay que parecen mías. Mira, 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 mira. Hay que parecen que son de verdad. Tío, flipo, flipo con la chática de hoy en día. El caso, que volvemos otra vez al terreno para trabajar. Mientras Maril corta el último trozo que nos falta de la pared me voy a poner yo a calcar el agujero para la claraboya y la última luz para el techo. Para calcar con exactitud y no cagarla en verdad es bastante complicado ya que a veces estas cosas te hacen un poco efecto óptico porque tú estás mirando para arriba pero lo estás recortando al revés. Por eso os recomiendo que posicionéis el tablero de la misma forma en la que vas a instalarlo. Es decir, la parte del techo mirando para arriba. Y esto es uno de esos casos que es mejor medir dos veces y cortar una. Tardé casi dos horas en delinearlo todo. Tenía que poner el agujero exacto para el foco de luz de la cama, la claraboya, la seta del baño, al igual que dos agujeritos a mano derecha por el que va a pasar el cableado. Como os expliqué en el último vídeo del panelado hay cosas positivas y cosas muy negativas de usar tableros de contrachapado en vez de friso que es lo más típico o lo más común. Aunque es mucho más rápido de instalar un tablero de 40 alamas de friso, una parte que es un problemón bastante grande es que si por lo que sea se te va la olla y te lías con derecha e izquierda o un centímetro y cortas, por ejemplo, el agujero del foco a mano derecha en vez de a mano izquierda porque te has liado con el tablero es que tiras 40 euros. Mientras que si vuestro techo o vuestras paredes lo haces con friso, el equivocarte en una lama de friso no pasa nada. Te cuesta 2 euros. Así que tomarlo en cuenta que esto es mucho más difícil de lo que parece. Nosotros, por temas de pesos, no nos podíamos dar el lujo o privilegio de usar friso. Para el camión solo podemos tablero contrachapado de 5 milímetros. Es un puntito para que lo toméis en cuenta ya que no siempre se ve en los vídeos lo que cuesta de trabajo una cosa a la otra. Y la precisión con el tablero es mil veces más difícil que cuando hicimos el panelado y el techo de la furgoneta campera anterior. You look like a porno because you're all sweaty and naked. You look like you're naked. Like it's like some DIY porn that like is in check. Bueno, os voy a mostrar de cerca cómo va quedando que en verdad no está quedando nada mal. Tengo que admitir que está quedando mejor de lo que esperaba pero son ya si podéis fijaros ya está bajando el sol el atardecer son sobre las ocho y media o por ahí y los dos estamos muertos. Vamos a recoger y lo único que nos queda para hacer para terminar este vídeo es recortar todas las piezas de aquí. Yo creo que va a ser fácilmente unas seis horas recortando el cual haremos mañana. Que nada, nos vamos a descansar dentro mañana. Buenos días, ya estamos en día tropecientos de la camperización con unas ganas impresionantes de por fin terminar este tablero. Una vez lo tengamos terminado va a significar que podremos avanzar y empezar con lo que es el baño interior cerrado del camión que no solo va a ser una parte bastante creativa del proceso de la camperización con los azulejos de madera que estamos haciendo sino que también ya va a empezar a tener forma el camión que de momento es literalmente una caja. Tengo unas ganas de por fin poner las paredes y encerrar ese espacio así que vamos a sacar el tablero y ponernos a fresarlo durante seis horas mientras nos ponemos morenos. Aquí un dos en uno. Mientras todos estáis en la playa disfrutando de las vacaciones nuestro moreno es un moreno trabajador. Así que dale amor. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicos, esto va para rato. Esmael lleva ya más de 5 horas fresando y no voy a hacer un vídeo de 40 minutos haciendo el mismo movimiento, que os vais a aburrir todos. Y ya de paso, pues viva la intriga, ¿no? Veréis el resultado final en el vídeo de la semana que viene cuando empecemos con el baño. Adiós, chicos. Hasta el domingo. Adiós.